No sopla y mueve la espalda Si tu amor no salga el corazón No hace triste No es mal Señora del cielo Bendice a las islas Y al Caribe herrero Nuestros ojistas Te divino fuego La mezcla de limpio El espalda y el amor Hoy me canta con amor Y al Caribe herrero Viernes y la reina del Caribe Yo quiero ver Hoy me canta con amor Y al Caribe herrero De vez hasta Jesús A los vino nuevo Y al Caribe herrero Y al Caribe herrero Hoy me canta con amor Y al Caribe herrero Y al Caribe herrero Y al Caribe herrero Y al Caribe herrero Hoy me canta con amor Y al Caribe herrero 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 Por lo que antes lo Several Y al Caribe herrero Y al Caribe herrero Y al Caribe herrero Y al Caribe herrero